Tenemos que ser bastante ordenados, prudentes y responsables. Este tema ya como gobierno lo veníamos trabajando a nivel del Consejo de Ministros, a nivel de la Comisión Multisectorial y articulando indistintamente con todos los gobernadores. Obviamente, unos estaban de acuerdo como otros en desacuerdo. A defecto de ello, al inicio de esta semana se aprobó una modificación al Decreto Supremo que determina el estado de emergencia y cuarentena, para que nuestros con nacionales pudieran volver a sus regiones, pero sostenido en dos premisas. Una, que tiene que primar los criterios humanitarios y que necesariamente tendría que hacerse articulando con los gobernadores regionales. La manera como estamos afrontando como gobierno este virus es de manera planificada y responsable. Y lo primero es la inmovilización. Cada vez que un ciudadano, que un peruano mueve los pies, también está moviendo el virus de un lugar a otro. Y esta responsabilidad es del gobierno nacional, sí, pero también es de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Y de esta coordinación con los gobiernos regionales se ha consistenciado en tres aspectos. Lo primero, que tiene que priorizarse en este tránsito de Lima a las regiones, a la población con alta vulnerabilidad. Estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas que vinieron a Lima para una atención médica, estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres embarazadas, que tienen que tener una atención preferencial. Lo segundo, obviamente no puede crear relegada las consideraciones de salud. Todo ciudadano que salga de Lima tiene que salir con un tamizaje. Y todo ciudadano, al ingresar a la región, bajo responsabilidad de dichas autoridades regionales, tiene que también pasar por un triaje. Y no solamente ello, sino que tiene que ingresar a un proceso de cuarentena. Como gobierno, estamos dando todo el apoyo a la disposición para el traslado y también para habilitar o bien espacios especiales para la cuarentena o bien también poder subvencionar lo que es el alquiler de alojamientos. El primer esfuerzo de ellos se ha manifestado en estos días pasados. A Huancabelica han retornado cerca de 600 ciudadanos, a Junín han retornado cerca de 130 ciudadanos, el día de ayer han retornado a la libertad 136 ciudadanos, de los cuales 33 ya habían estado sujetos a cuarentena porque ellos retornaron en el extranjero y con su certificación han llegado a Trujillo y se han ido directamente a sus casas. Y el día de hoy o mañana, más tardar, deben estar también retornando a lo que es la región San Martín 200 ciudadanos de dicha región y ellos van a pasar su cuarentena en el colegio militar. ¡Gracias! ¡Gracias!